El fútbol brasileño de estos años ha tenido una superioridad sobre la región, ¿esto a qué se debe? Poderío económico, organización, vos tuviste la oportunidad de estar dos años ahí, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Es muy difícil, allá está todo un poco más organizado me parece, el torneo son 20 equipos, hay 4 que se van al descenso y se hace muy competitivo. Hola, no sé si ustedes saben, pero Nacho Fernández, que esteve en las últimas dos temporadas del Atlético Mineiro, en esta temporada voltó para el River Plate. Y, en la presentación por ahí, él habló un poco sobre la experiencia en Brasil y comparó un poco el fútbol brasileño con el fútbol argentino. Vamos ver aquí. Diego River, quería consultarte acerca de que hablaste de la experiencia en Brasil, el fútbol brasileño de estos años ha tenido una superioridad sobre la región, ¿esto a qué se debe? Poderío económico, organización, vos tuviste la oportunidad de estar dos años ahí, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Y, bueno, primero que, como dije anteriormente, a Brasil van jugadores de Europa que están en actividad, que tienen 28, 29, lo pueden llevar con algún préstamo o le pueden pagar un contrato muy alto por su poderío económico. Pero, bueno, también creo que se le puede competir si acá se trabaja muy bien. Y, obviamente, que es muy difícil. Allá está todo un poco más organizado, me parece. El torneo son 20 equipos, hay 4 que se van al descenso y se hace muy competitivo. Eso ayuda también a la hora de cruzarte en la Copa Libertadores, ya tenés el fútbol brasileño muy competitivo. Hay 10 equipos que compiten para poder ganar el Brasilero. Entonces, a la hora de enfrentarse en la Libertadores, se hace difícil. Acá me parece que falta un poquito de desorganización para que el fútbol argentino empiece a ir para arriba y podamos competir un poquito mejor con el fútbol de Brasil. Después, el Nacho que se fue es muy parecido, obviamente, con un par de años más, con una experiencia distinta, muy linda en el exterior. La primera y, la verdad, que traté de disfrutarla, de aprovecharla. Y, bueno, hoy me encuentro con un poco más de conocimiento de lo que es el fútbol de Brasil. Que antes nos había tocado enfrentarlo muchas veces, pero ahora me tocó vivirlo desde adentro. Y, la verdad, que es muy lindo y fue una experiencia muy positiva para mí. Me gustó lo que dijo con respecto al fútbol argentino y a lo que vivió en Brasil, que tiene más organización. También Brasil tiene muchísimas más competencias que el fútbol argentino, ¿no? Sí, muchos más partidos. El calendario es interminable. Es más apretado, así es. Se dice que en Brasil, en el año hay más de 52 semanas. Bueno, es que lo que pasa es que por eso también los jugadores brasileños están muy acostumbrados a jugar por ahí cada tres días. Y es normal para ellos por la competencia que tienen, pero habló que sí, que en cuanto a logística, organización, es un fútbol mucho más organizado. Eso tiene que ver con su vivencia corta. La primera vez que deja el fútbol argentino para irse a Atlético Mineiro, lo decíamos haciendo las cosas tan bien que se convirtió en uno de los referentes. Su decisión personal y familiar de volver aquí a la Argentina. De hecho, el Brasileirão no es el campeonato de los sueños. Algunas cosas aún pueden ser ajustadas, principalmente el calendario. Tal vez también árbitros mejores, campos mejores. Pero al menos en relación al formato está bien estável. Desde 2003, que está en el formato de puntos corridos. Aliás, 2023 va a hacer 20 años, ya es un joven adulto. Y desde 2006, si no me engano, ya cuenta con 20 times, y eso es fixado. Enquanto en Argentina, todo año con mucho formato, 28, 30, 32 times. Y hasta durante el propio torneo, ellos discutan el formato de la competencia, lo que es bastante bizarro. Y al riesgo a decir que el título de la Argentina de la Copa del Mundo puede tener un efecto colateral danoso al campeonato. Porque muchos pueden decir que somos campeones mundiales, está todo perfecto, la federación está haciendo el papel de ellas perfectamente. Y el campeonato es esta bagunza completa. Enfim, eso no es problema nuestro, que ellos intenten resolver. Y es eso, hasta la próxima. Gracias.